Máximo respeto, desde luego este Gobierno siempre traslada el respeto al Tribunal Constitucional y por supuesto a todas las instituciones de nuestro país. Creo que es un paso además, o creo que es desde luego algo lógico que tenemos que hacer. Lo hacemos siempre el Gobierno de España. Yo creo que también es deseable que otros partidos políticos, especialmente el Partido Popular, también trasladara el mismo respeto al Tribunal Constitucional, del que por cierto hemos llegado a escuchar algunos de sus portavoces denominarlo como el cáncer del Estado de Derecho. Yo le digo que máximo respeto a la decisión del Tribunal Constitucional y entenderán que desde luego mi posición en esta mesa es un papel profundamente institucional que respeto. Seguramente si me hicieran esta pregunta fuera de esta mesa y fuera de este contexto, le podría decir que haría mucha gala, máxima gala de mi apellido. Gracias por ver el video.